Marius Tito, eres general de Roma. Te he traído aquí para protegerme de Damocles. ¡Pero eres Damocles! ¡Por los dioses! ¡Eres Damocles! ¡Claro que lo soy! Y mi historia llega a su fin. Buenas de nuevo, estamos en el séptimo episodio de Rise, Son of Rome. Pensamiento, un solo deseo. El ansia de vengarme, vengarme del emperador Nerón, que hizo matar a mi familia. De sus despreciables hijos que traicionaron a mi legión. Capítulo en que Marius empezará a saltar cuentas con el emperador y sus hijos. Y para obtener mi venganza, debía regresar al comienzo de mi viaje. Regresar a mi casa. El peligro me rodeó en mi vuelta a Roma. El mal que asolaba a Britania ahora infectaba a la metrópolis. Refugiados famélicos del antaño libre Roma llenaban las vías y hablaban de privaciones y torturas. La ley se hacía pedazos. Mi único fin en la vida era regresar a Roma y acabar con el mal que creaste en Nerón. Impedir destruir la Roma que yo amaba para devolvérsela a su pueblo. Hemos vuelto a Roma. Vemos la ciudad... En las últimas... Muy cerca del Coliseo. Maldito serás, Nerón. ¡Maldito! ¡Para las monestras! No estoy a daros maldiciendo al emperador. Cuerpos más cuerpos. ¿Es por aquí? ¡Fragia arriba! ¡Nos张era! Están atacando a esa mujer Hostia, ¿Pretorianos ahí atacando a una mujer? Venga, al Russell Crowe Ven aquí Venga, Mario Mierdecilla, ya verás Venga, vine a dormir Uno menos Dos más aparecen Bueno, me está dando un asunto importante Venía por mí No cae el tío ese, goño Fuera Venga, uno Ya estás, listo No, tío, aguanta ahí ¿Dónde está el chivato? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está el chivato? Gracias Nada, señora Para eso estamos Vamos para arriba El senado, ¿verdad? Ahí está el chivato Esconde, esconde La crista Bueno, ese tío parece que no ve mucho Nada, volved a vuestro puesto Sí, señor Se han asomado los dos Más cegatos de Roma Me levantaré de las calles Para evitar problemas Un poco chungo de vida Bueno, esto me parece que no es peligroso Hostia, la música es interesante Venga, me está andando bien Vamos fuera No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí uno Bien Dale, 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 dale Dale La vida como la tengo Bueno, parece que ya no queda ninguno Una ronda No Por ahí no se mueve nada ya A ver por donde se va Ahí está, no volverás a asesinar, perro ¡Vendíos! ¡Vendíos, os moriréis! ¡Se nos da tiempo ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Matadón! ¡Qué buenas vistas! ¡Cincuenta y nueve! ¡Cuántos más! ¡Un centenar más o menos! En la vía Augusta, alguien dijo el rostro de Nerón en el trasero de un caballo ¡Habllo! ¡Hubo castigo colectivo! ¡Estamos enterrando a toda la calle! ¡Joder! Toda la calle Una vista desbloqueada No hay agua fresca ni lugar donde asearse Ni cama Ni comida ¿Qué comida? Tengo que suplicar por ella ¿Te has perdido, forastero? No Estoy en casa No es como lo recordabas, ¿verdad? Llegar en Roma es como antes ¿Quién es este? ¡Oye! Voy para adentro Nos retorno a casa Oye! 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 ¿Ves, Marius? Tu padre vivía para servir a Roma. El emperador Nerón solo se sirve a sí mismo. Busca el poder por el poder. Él se ve como un dios. Un viento frío del norte susurró palabras envenenadas al emperador. Tu padre y otros de ideas similares querían devolver Roma al pueblo. El emperador mandó matarlos. Tal y como lo suelen hacer. Los despojos de su codicia se dividieron entre sus hijos, Basilio y Cómodo. Les concedió grandes poderes y responsabilidades para las que no eran dignos. Roma está fallando a sus hijos, Marius. Eres una pieza vital en el juego del hombre. Lo de la venganza. Y tú, como todos nosotros, tienes un papel que representar. Damocles. Espíritu de la venganza. El destino del imperio está en tus manos. Salva a Roma. Salva a Roma de ellos. Salva a Roma. Salva a Roma. Vale, el lucha ya está forzando, aquí está el vacilio. Se ha echado la armadura de la monja. Debía entrar en el torneo del emperador. Solo podía ayudarme un nombre. Le hice felicidad. ¿Damocles? He venido por el torneo. ¿Eres gladiador? La armadura mítica es un buen toque. La verdad es que Emi ha... Impresionado. Solo los mejores luchadores participan en el torneo. Veamos si peleas también. ¿Cómo vistes? Bueno, pues vamos al jaleo. ¿Manzaleo? Gánate el favor de la multitud con ejecuciones. Porque si no conozco las luchadoras... Todo vale. Atacar por la espalda, golpes bajos, sacar los ojos, cuchillos desvenenados, matar o morir. Pero que es espectáculo. Y por favor... Aquí la primera. Se me fue de ser. Aquí la segunda. Aquí la tercera. Aquí la cuarta. No sé. No hay dudas. Tiene a un contendiente. Bravo. Esto no hace más que mejor. Siguiente acto. Un campeón de la arena. Y un... ¡Dios, Dios! Voy a eliminar primero a estos dos de aquí. Uno fuera. El otro también. Y ahora tú. Venga va, campeón. Venga, ahí está. Tienes un gran potencial. ¡Es maravilloso! Hagamos lo más interesante. ¿Más todavía? Para el siguiente acto, recibamos a dos campeones. Rómulo y Remo. Destructores de cartas. ¿Qué es eso? Destructores de cartas. A ver. Y no te lo pongamos demasiado fácil, Damos. Soltad los pichos de las paredes. Soltad los pichos de las paredes. ¡Venga, Mario! ¡Venga! ¡Venga, Mario! Ah, un trastaca. Bueno, pues parece que ya he conseguido el pase. Realmente con Basilio. ¿Dónde está el cabezán del padre? Joder, cómo mola la armadura. Tu pergamino de inscripción. No lo pierdas. Ya está, ya tengo lo que quería. Has transformado la muerte en un arte. Sin embargo, yo me expreso de modos distintos. Aquí verás mi trabajo reciente. Acabo de completar los toques... ...finales. Un regalo para mi padre, el emperador. Es una pieza asombrosa, si se me permite. Y oculta una sorpresa. Un compartimento en la cabeza que le hace llorar el mejor vino blanco para simbolizar su amor por el imperio. Aunque podría llorar por otra cosa. Cualquiera. Cualquiera. Me voy a llorar por ti. Venga. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Montañas grises lastran al senado. Las calles. Las calles de Roma se teñirán de rojo. El rojo. El rojo. Esa botes de pintura. Esto pintará, tío. Te he visto en mis sueños. Corta mis ataduras para que conozcas el futuro. Héroe caído de Roma. Espíritu de la venganza. Cuidado. 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 Damocles. 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 Damocles será abatido por el gran general Mario. Hostia. O sea que soy Mario. No me ha quedado muy claro la verdad. El emperador Nerón. Solo puede morir por su propia espada. No puedes matarlo. Bueno pues este capítulo lo dejaremos aquí. Como Asilio ya ha muerto. Nos queda cómodo y el emperador. ¡Esto está! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.